Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? Espero que sí. Esta semana estoy hablando de los videntes. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Esta tarde estoy en mi oficina. Hace más o menos 45 grados aquí. Estoy sudando como un pollo. Acabo de terminar una sesión con una vidente que se llama Elaine y ella es de Newcastle. Y era bonito hablar con alguien de Newcastle también. He hecho de menos el acento de allí. Y bueno, hemos hablado a lo mejor una hora. Una hora. Y he estado tomando apuntes como siempre. He visto, creo que cuatro o cinco veces en mi vida, he visto a videntes. Y me han dicho cosas y siempre escribo todo. Y luego lo guardo en mi ordenador. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que me dicen no se cumple directamente. Sino muchos años después. De hecho, yo fui a ver a una vidente y ella me dijo unas cosas que en el momento no tenían sentido alguno. Luego encontré el papel con la información diez años después. Diez años. Y se había cumplido todo. Pero todo, todo, todo. Y bueno, entonces yo no sé qué opinas tú de los videntes. Normalmente tenemos como tres grupos. La gente que dice vaya tontería, que no, que no. Y la gente que dice no sé, a lo mejor ya. Y la gente que dice sí, es cierto. Yo tengo la mente abierta a esas cosas, a todo, a todo. Y me interesa mucho la metafísica y el lado espiritual de la vida. Es mi cosa. No es para todo el mundo, pero a mí me gusta mucho. Y me fascina, la verdad. Entonces hemos hablado una hora y me ha dicho muchísimas cosas. Es muy curioso porque yo no quería hablar con ella para comunicarme con mis antepasados, con mi familia que está en el más allá. No, no me llamaba la atención. Quería, básicamente quería hablar más en general. Y es lo que ha hecho ella. De verdad, ha mencionado a mis abuelos y eso, pero nada de detalles. Ella ha hablado de mí y de mi profesión, no solo con Lightspeed Spanish, sino con mis terapias y ese lado de mi mundo, que a mí me gusta mucho. Y ha hablado de eso, de que dice que ese lado de mi trabajo va a crecer y va a ser cada vez más importante. No va a ser mi trabajo a jornada completa, pero va a ser una parte muy importante. Y es lo que está pasando. Últimamente me encuentro más ocupado en eso que nunca, que nunca. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, cobro, cobro, pero no es el propósito. A mí me gusta ayudar porque me gusta ayudar. Y si cobro, también, mejor, ¿no? Entonces ha sido muy bonito. Y también he podido hablar con Elaine sobre su historia y sobre su pasado y cómo llegó a ser evidente y todo eso. Y son personas muy interesantes, muy interesantes. Y ella habla de un futuro muy bonito para el mundo, porque he preguntado por el mundo también. ¿Qué tal los próximos años? Y ella ha hablado muy positivamente. Dice que muchas cosas van a cambiar. Y también el sistema financiero va a cambiar también. Pero bueno, y también ella dice algo muy importante. Que no sé si es su opinión o si le ha llegado desde el otro lado. Pero ha dicho que muchísima gente no va a volver a trabajar porque han descubierto durante este tiempo que lo que es más importante es el tiempo con familia, el tiempo con tus queridos. El tiempo es más importante que trabajar 40 horas, 50 horas a la semana y todo eso. Entonces es cierto que mucha gente ya se ha dado cuenta de lo que es importante y lo que no es importante. Y creo que todos hemos visto que, no sé, el dinero a fin de cuentas o el trabajo o salir de casa cada día a las seis y media de la mañana, no mola tanto. Entonces, interesante. Es claro, cada cosa grande cambia el mundo, ¿no? Y creo que el mundo está cambiando. Y para bien, en mi opinión, para bien. A veces no parece serlo, pero yo sé que sí. Y también Elaine. Entonces, muy bien. Me ha encantado la sesión. Vamos a ver, vamos a ver. Pero me ha dado mucha esperanza. Y ha sido muy ilusionante hablar con ella y escuchar un poco de mí y de mi futuro. Y solo ha costado 40 libras, creo. No mucho. Y hemos hablado una hora. Entonces, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Elaine. Y gracias por estar conmigo. Y si a ti no te interesan estas cosas, que no pasa nada. Siempre es interesante escuchar una cosa. No tienes que estar de acuerdo con ella. Pero bueno, allí está. Y si a ti te gusta, pues muy bien. Aún mejor. Entonces, chicos. La semana que viene vais a ver un poco más de las placas solares. No puedo grabar nada porque han surgido problemas. Y bueno, pero están en ello. Entonces, chicos. Hasta luego.